Fox, Fox, Fox ¿Qué es eso? Tiene un enemigo por ahí Al loro para meterle un pepo Si Entra en la casa, soldear la casa Hay alguien por ahí seguro en ese jardín Soldeamos la casa de marca Fox La de moveos Escucho, escucho Opi detrás Vale, vamos Opi fuera Buenísima Casi me he comido la granada Ay, me he comido un hijo de puta Pero te has quedado sin Opi He visto pasar a uno, vale, dos Dos, uno muerto Tres, vale, ahí hay algo Ahí hay algo, no sé si sale un Opi o Barry Disparale, disparale Que no, o sea, no lo veo He visto salir a la gente Si, por ahí, por ahí Vale, he visto a uno Vale, he visto a uno Me ha matado, me ha matado a este coche Muerto aquí Y por aquí había gente Vale, vale Me pasa nada Me subo súper mal, tío Eh, hacia Le he dado, le he dado, no sé si le he matado Me acaban de matar Muerto, muerto Muy buena, muy buena Para desde el avión, desde el avión En el avión hay algo Pero, ¿dónde? El Gary El Gary El Gary Star Y no de un motor lo que pueda, eh Y voy a tirar tres granadas Yo estoy tirando granadas, vale Me espero, me espero, a que exploten Tiro granadas, Zamora Zamora granada Vale Vale Zamora la da igual Ese se ha metido Breakers, dos fuera ahí, vienen desde aquí, eh Vale, en el avión no veo nada Mantén la seguridad ahí Muro yo esta calle, Acho ¡Ay! En el muro de piedra que hay detrás del avión Vale, vale Llegado al... Vale, vale, vale Por aquí donde estoy yo, soy el disparo Es que, ahora mismo estoy en mitad de todo Me estoy metiendo a la casa donde estás tú, a limpiarla Vale, vale, vale Jodea, eh, que aquí tengo uno Sí, sí, ya está Vale, copy Vale, ese está muerto El que no va de marcar, lo acabo de matar Vale, perfecto Poco más adelante tiene suerte Casa despejada, casa despejada Por los pisos Veo suministros ahí Vamos a guardar en los pisos Eh, los... Han salido por aquí Voy, voy, voy El otro está vivo aún, eh Se cubro desde la ventana lo que pueda Sí, sí, Gary, 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 Gary Buena, 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 buena Gary en el cuerpo de Fox Estamos perdiendo el puto punto, tío Eh... No, he fallao Ah, sí, sí, destruido, destruido Destruido, ¿no? Buena, buena Marca Fox Buenísima Buenísima, vamos Mago, he hecho humo Intenta avanzar cuando... Cuando te sobrepase, eh No, a mi derecha Pues... Tiene que estar... A ver No sé dónde estará Estoy buscando Estoy viendo hacia atrás un poco Como en este, aquí Detrás de estos arbustos Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Vale Vale Vale, que lo estampo ¡Ay, coño! Tiene que estar muy esto ni nada No, pollas, espinarte Lo tengo enfrente de tú Menos más que eres malo, hijo Pero... A la otra escuadra te metió Estaba aquí, pero la han matado ya, eh Vale Serg, cuando puedas Vale, Copi, todos aguantamos posición Lleva un toque Sí Le tiro humo, ¿vale? Tengo que parar de nuevo Tienes la metigación Vale, gente Es una mejera Está ahí No, no, una me molesta No, no, una me molesta No, una me molesta, perdón No le he dado Aquí a la derecha me he cargado a dos antes, Nacho Tiene que tener un Rocky o algo así Voy a... voy a ir para acá El Chauma ha sumado, tranquilo Lo vas a otro Vale, ahí en la cobertizo que he pineado Posiblemente tenga nada Vale, creo que sé por dónde vamos a intentar avanzar Ojo aquí Te sigo Ahí está, ahí está Muerto Bueno Precisamente íbamos a avanzar por la parte, ¿eh? Mirad, mirad ese que ha gritado, ¿qué dice? No he visto nada Me he llevado una mina Que había Eh, 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 eh En la casa, en la casa Lo he visto Pero nueva Vale, hay que avanzar por aquí Por estas casas Voy contigo hacia acá Dale, dale A priori no veo nada, o sea, que podéis avanzar saltando Ok Joder La rama está haciendo cristanita, ¿eh? Pasamos Me ha tocado el Tiger Estoy tirando Necesito que me holdéis este canal El Gary casi seguro está en la parte trasera De la casa Te he metido uno en el culo ahora Uno hay muerto Lleva 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 Alguien me holde esta esquina Te la holdeo yo, te la holdeo yo Hay uno aquí En la casa, en la casa hay gente Está ahí Está ahí No, es que ¿Eh? Al fondo por la esquina, uno por la esquina Al fondo Ha matado Oh, puta madre Y al izquierdo también, como repito, perdona Cuidado, lo has perdonado No hemos podido Venían por ahí por el camino Opi rojo, opi rojo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Para el aquí Que marca de Imbalería Cómo está despejado Por aquí parece que también Voy a intentarlo Pero ahora mismo tengo el Gary en parte Estoy liberando Ostia, me han cazado por detrás Por detrás ¿Sí? ¿Dónde? Aquí, a mi ping ¿Voy ¿Muerto? Vale Muerto, muerto Buenabuena. Necesito que amplifiquéis hasta aquí, que también vamos a montar el Garry. Garry montado. Vale, estoy empujando el canal otra vez, voy por el canal. El Garry está en la parte trasera de la casa, o sea, sí, aquí. El Garry enemigo, ¿no? Vale. Muerto, muerto, muerto. Para la izquierda, para la izquierda. No, 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 holdea, holdea, Ignacio, holdea enfrente. Enfrente, enfrente, en la esquina. Tiro granadas, tiro granadas. ¿Me habéis matado? He tirado dos, he tirado dos granadas. Avanzo, avanzo yo por el otro lado del muro. Creo que ya no está, eh. Aquí está limpio. Vamos, 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 vamos. Opi cambiado. Avanzo, eh. Te cubro la esquina de antes. Cuidado, cuidado ya al final, que he visto pasar a uno. Quien le tenga miedo que se vaya a saber y ganar nada más. Marca de Tyler. Tyler es la última positiva de Marca Baker. Tengo gente, tengo gente. Me han cazao, no sé yo qué. Me ha caído a la derecha del canal. Para salir a su buscar. Otro, 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 otro. Tienen que tener algo, chicos. No, no tienen Garry, no tienen Garry. El Garry no está en la marca. El Garry no está en la marca. Me he matado a tres, me he matado a tres. Aquí es donde tienen que tener el coso. Garry marcado, Garry marcado. Necesito el Pepo. Voy, 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 que acabo de salir. Les tiro el Opi, les tiro el Opi. Opi fuera. Asaltad el Garry, asaltad el Garry. El Garry está delante. Asaltadlo, coño. Vamos, 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 vamos. Quítalo, Sergent. Quítalo. Ya no hay Garry. No tienes Garry en acceso, tío. Madre mía, tú. Alguien saque una mina y luego la metió el Pepo. Ligero, no. Muy bien, eh. Sí. Lo he visto yo. Lo hemos quitado o no, al final. Sí. Vale, peé un tanque. Tanque avanzando por Fox. Hacia la defensa nuestra. Muy bien, chicos. Hay que holdear esto. Hay que tomar esta casa de marca de ataque. Y observar por dónde vienen. Para encontrar el denominador. Mira, mira, por aquí, gente. Uno muerto. Por aquí. Y en el Garry es gente también, el de atrás. Por aquí, gente. La casa está despejada. Muy bien de abajo, chicos. Vale, vale. Pues mantenéis posiciones. Tenéis que mantener posiciones. Estamos capturando. A Pizufo, que alguien le coja la correa, por favor. Vale, trackearme al pesado, si podéis. Toma. Te he quitado los Garry, supongo. Llega bombarde enemigo. Bombarde enemigo. Tengo un OPI. OPI en marca X exacto. Avanzar por el Trigal. Repito la marca del OPI. Venga, mete a decir con los chicos. Vaya, listo que ha tirado el bombardeo en ataque. Cuidado bien, mago. Cuidado por aquí. OPI rojo. Sí, el OPI, llevar cuidado. Salgo ya ahí lo diciendo. Vale, le he matado, le he matado al Trigal. Le he matado al Trigal, le he matado al Trigal. Mata a un OPI ahora. Por favor, apoya en ataque. Vaya, culé. Oh, oh, hay gente en los arbustos que teníamos a la derecha saliendo OPI. Muerto, muerto. Capturado, chicos. Capturado. Ya, avanzamos, 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 avanzamos. Yo ahora le buscaré la espalda, le ponemos un OPI y atacaremos. Acho, en la marca, en ese granero, lo que sea, tiene que haber algo, eh. No para antes de salir por ahí. ¿En cuál? En la marca. Te lo pongo otra vez. Sí, sí, lo tengo marcado, lo tengo marcado. Mira, os vais a juego, opciones, y en juego, con interfaz, modo de visualización de interfaz. Ponedlo siempre en pantalla. Tenedlo siempre en pantalla para que os vea, os enseñe todo. Vale. Porque así vayas a controlar el entorno. Oh, camión, camión, camión. Camión lleno de tropas, pero… Camión lleno de tropas, pero… ¿Dónde? Pero escucha, como si fuese el inicio de partida, ¿sabes? Pues… Tenemos uno aquí en mi ping. ¿Os vale cebollazo? No, no hay ganas. En el arbusto. Agarre su frontal levantado. Mucho creo. Habían mandado al semi, pero lo han petao. Yo voy a buscar el OPI que os he dicho. He cargado… No sé, lo mismo me habré cargado 6-7, pero ahí sigue menos gente. Mira, 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 le acaba de tirar un ataque precisión. ¡Cocobón! Estos van a comer mierda… Buah, chaval. Buenísima esa. Sumis cayendo. A vengar. Por ahí tienen algo, creo. Por ahí tienen algo, creo. ¿De dónde? Eh… Te cuidado del frente. Ok. Entra al punto directo el tanque, muchachos. Cuidado de los detalles. Copy. Vale, no he visto al que te ha matado, la verdad. Vale, me ha cazado también. Sí, está a la izquierda. Pegalo, mato a rallies. Puedes spawnear… Corren como ratas, por ahí. Al punto que da miedo. Viene un tanque a meterse al punto del lobby. Te va al medio. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Opi enfrente, opi enfrente, opi enfrente. Voy. Me gusta jugar con gente que sea random, tío. Y son niveles bajitos, por así decirlo. Estos 0. Escucho… No, 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 no. Hay un tanque… Ahora es un litera, máscados. Máscados. Un truque, un Panzer IV. Es el RECON de esto. Panzer IV, sí. Ok, ok, ok. Eh, uno por aquí, por el pin. ¡HOLLO! Ya, ha desaparecido, eh. No tiene buen dinero. Ahí va. Va a hacer una limpieza por ahí. Buah, seguro que está por ahí el Garry, lo que sea. Sí, porque no ha salido de golpe en esos 4. El bol a nuestro ligero, chaval. En mi cuerpo, chicos. Cerca del ligero. ¿Lo veis? Creo que estiren por ahí el Garry. Sí, sí, estoy avanzando. Sí, por ahí tiene que estar. Vale, venga. ¿Tiene algo aquí? ¡Joder! Me disparan de toltaos, tío. Lo estamos tomando, eh. Lo estamos tomando, eh. Pero ahora ya no. No, no, no. No, no, no. Veo cabezas por ahí, tío. Pero es que... ¡Oh, me he quitado un OPI, tío! ¡Qué grande! La marca de observación está petado, chicos. Ay, qué bombín, eh. ¿Por qué están todos aquí quietos? ¡Venga, entrad, entrad! ¡Cuidado por tu derecha, eh! Me parece tener un Garry ahí, huevos a mía, tío. Ahora te lo confirmo. Un tanque enemigo en mi marca. Es precisa, es precisa. Eh, nos han peleado con una Satchel a lo del Garry del norte. Sí, es Garry al fondo. Era por nosotros. Creo que es Garry. Es casi por nosotros. ¡Hostia! Y tienen un tanque. Tienen un troque subpesado ahí, en medio. Tiene bombardeo nuestro, sí. ¡Oh! ¡Adiós, el cuerpo de mago, tío! ¿Por qué me han matado, tío? ¿Por qué me han matado, tío? ¿Por qué me han matado un bolero? No, porque le ha caído un bombardero encima. No, no, no. Antes, antes. Antes el bombardero ha sido. ¡Hostia! Han quitado el Garry ahí. El... 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 El tanque lo han reventado. Porque no me mataban. En defensa. ¡Jolín! ¿Qué pasa en defensa? Eh, no hay más en defensa. Es que no hay nada ahora para volver. Están apareciendo ellos. Mantente el vuelo. Si se soluciona eso, hay que mantenirse. Dale, dale con el pepo al tanque. Dale con el pepo al tanque. Es que no le veo. Es que no le veo. No, porque no le veo. Te toco todo por aquí. Me sorprende que hay ahí metido. En la regularidad del punto. Nos hemos comido una F. ¡Ay! Creo que he visto el Garry. El Garry. Salí en el... Salí en el Garry. C5 si morí. Debe llegar a este de arriba. Para defenderlo. Está por la mitad. No, pero perdemos bastante. Pero desde el TAC el Ciro. Es que no se enteráis que estamos perdiendo. Aquí tengo gente. Hay que meterse al punto. Vale. Eliza. Eliza por ahora. Eh, eh. Opi destruido. Hay algún por ahí. Ah, perdemos. Vamos a destruir Opi. Vale. Estamos... Estamos defendiendo. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Estamos perd... Joder. Ah, seguimos perdiendo, tío. Hay que ir al punto. 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 Por favor, otro ataque. Negad meterlo en softcap, tío. Nada, lo perdemos como gilipollas. Lo perdemos como gilipollas, tío. Va a caer. Y esto si no os cae todo de seguido, tío. Hostia. Genial. Vamos a tomar por culo el Garry. Y de seguido... Estaba pensando en ir a cenar, ¿verdad? Pero... Aparezco. Oye, yo ir. Que nos pilla. Vamos juntos. Vamos juntos. Defendiendo. No estoy moviendo. Marca exacta de Garryson es un... Salgo en hospicio con vosotros también. No, salí en el Opi. Vamos a... Copi, copi. Salgo en el Opi. Me coñaron en el hospicio, marcalo. Arriba. Arriba en la ventana. No. Vamos a hacer la misma que hemos hecho antes, eh. Coloco Opi. ¿Eso ha sido una granada? Sí. Aquí, aquí hay... Me está disparando. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, ciego? Nada, solo una persona con fusil. Me ha matado. Vale, quita. Sí, sí. Vale, estamos con el mediano ya, eh. ¿Me han matado su... Tienes más? Esos Murcia se llaman Azequia. Azequia, vale. Ya te creo, ya, tío. Pero yo que soy de Navarra... Nada, nada. Estás en una escuadra murciana. Ahí no te creas nada. Cubro... Cubro la esquina, chicos, ¿vale? Vamos a bajar por ahí. No, hay gente holdeando ahí. Sergi, tío, granadas por delante, eh. Vamos a tomar. Chicos, creo que el Garry Ancho, creo que está detrás de esta casa. Voy a intentar llegar. Perdona, tío. No me ha disfrutado. Ah, en la casa, en la casa. Hay que meter pepo en la casa, eh. Destruido Garry de acceso. Vale. Ya está. Tenía una sacha de tranquilidad. ¡Cierda la brasa! ¡Cuidado, Zamora, granada! Tengo Lopi, tengo Lopi, tengo Lopi, chicos, al fondo del canal. Voy a por él. Lopi fuera, Lopi fuera. Vale, los que mueran a defensa. A defensa, ok. Toma, toma, eh. Estamos en la casa. Otro Lopi, otro Lopi fuera, otro Lopi fuera. Qué buena, chavales. Qué buena. Hay uno arriba, eh. Uno en la casa, arriba. Os la habéis cargado. Vale, he salido en defensa. Ese está perdiendo fuerte, eh. Es urgente que salga en defensa. ¡Sigo! Está al norte. Los que tengan, está al norte. ¡Dios! ¡Batería derecha, al norte! ¡Está en nuestro tanque! Le estoy tirando granada. Venga, va, va, va. Aguantad, aguantad, aguantad. Aguantamos el punto que toma. Se va todo esto a la mierda. No, ahora ellos están instalando en defensa. Ah, bien, bueno. Aquí hay unos cuantos que están viniendo según el segundo mapa, eh. ¡Acho! ¡Acho! Está aquí delante. Ahí hay uno. Lo sé, lo sé, lo sé. Le estoy esperando a ver si asoma. Si ando de la vuelta a ver si quito el Lopi. No, 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 no. Tiro granada. Una, tiro otra. Dos. ¡Ah, mi cuerpo, mi cuerpo! ¡Ah, capturamos! A Lopi, a Lopi sin morir, eh. En defensa. ¡Qué buena! Bien, bien, bien. Que buena. Parece que estamos capturando y solo hay una récord. Venga, venga, vamos, vamos. Empecemos. No están ni en el pulpo. Con dos cojones. De hecho, el airhead... No, no, ya. Ya han salido. Bueno. Pero ya le hemos metido el delico por el culo un poco. El espresso es. Ok. Siempre que capturéis un... Para elante, ¿no? Vale, pues salí en el airhead. Trico, Trico. Está lanzando por ahí por donde he marcado, eh. Donde venía yo, he matado a dos. Trico, Trico. Trico, metemos un tiro. Venga, va, 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 va. Venga, venga, largao. Yo monto carry. Largao, largao, largao. He tirado sumis. He tirado sumis. He tirado sumis. Eh... El garrit de acceso no lo quitan, eh. Está totalmente en rojo. Vale, van saliendo. Eh, me han disparado, me han disparado. Muerto. Avanzamos. Tenemos... Vienen hacia el airhead, eh. Sumis cayendo del cielo. Voy a por ellos. Vienen hacia el airhead. Squally, Squally, cubre el airhead. Cúbrelo. Uff. Pantería mi marca, mi ping. Me están saliendo... Me han caído los... Lo siento. Ostia, Puma, Puma, Puma. Puma en el airhead, no se ha caído. Es tan tonto que está bloqueando el garrit. El garrit de... Pero está campeando el garrit de ataque. Está campeando el garrit de ataque. Está en el punto, eh. También, también, también. Eh... Fox. Vale, por ahí... Por ahí deben detener el garrieños. Ya a ver si me lo cargo. En la casa donde he muerto yo, hay uno arriba. Si le me gatese un pepino, cae. En la última planta. En la casa de mi caballero. Copy, copy, copy. Estoy yo justo ahí. A ver si van a ver si hay... Hay problema, ¿no? Uf. Parece ser que sumarse a la ventana ha sido mala idea. Vale, me han cazao. Vale, les voy a poner... El oeste, exactamente. Copy nuevo, sí que es. Una perita en dos. Venga, salimos ahí. Pero es gilipollas, porque está bloqueando el garrie y está campeando el garrie, ¿sabes? Y no van a salir porque lo está bloqueando. Porque lo está... Claro. Es como... Bueno, pues... Estoy entrando por detrás de Bowville, a ver si quito dos pis. Sí. De hecho, el que te ha matado lo tengo que tener cerca. Por tío. Estamos tomando, ¿eh? Queda bastante, ¿eh? Si voy a meter una sachera al de esto, me han matado. Bueno, desde aquí yo veré cositas, ¿no? Ha chifado, tío. No sé desde dónde. ¿Qué cojones? Ah, hula. Ah, no. Vienes desde el HQ de en medio. Por eso nos han zumbado, tío. Ja, ja, ja. Y de repente escucho... ¡Ah! Y digo, hostia, entonces, ¿te lo han zumbado? A ver, desde ahí veíamos cosas, pero también hay una alta probabilidad de que nos vieran a nosotros. Por cierto, desde los pies es posible que veáis gente porque vendrán desde uno de los dos HQs. Están aquí. Es raro que no aparezca nadie. ¡Opa! Me disparan. Dale pichón, dale al pichón, Sergio. O sea, que no se mueren, eh, tío. Que estamos aquí luchando y... Joder de puta, tío. No, no. Uy, ahí Garry o algo, eh. Me ha agachado porque... En esa... En esa casa también me he visto también. Voy para allá. Pina, pina, pina. ¿Aquí? ¿Es ahí? ¿Eso es un Garry o...? Es Garry o Pilo que debe de haber ahí. Depende de los que hayan salido. Es que no he visto salido. Creo... Lo veo, lo veo los Garry. Eh, nos han disparado desde los... Desde los trigales. Bueno, yo voy a por el barrio. Suelto, granadas aleatorias hacia el frente. Son dos. Es un Garry, es un Garry. Marca de... Sí, en el humo. El humo es mío, es un Garry. Uy, le ha metido un ataque previsto. Avísame si lo quita, Alejandro. Casi. Me he liado. Me he confundido que era nada porque se lo ha lanzado. Vale, muerto. Macho, lo mismo tienes un OP por ahí. Es posible. Retiro ya, macho. No quieren, eh, no quieren. Aguantan bien los... Hola, ahí me mató el Lutz, tío. Me comió de... Sí, está, está. Está el equipo. Los tanques que deberían de reventarlos. ¿Sabes qué pasa? Que la mitad de nuestro equipo que está en ataque... Puta madre. El ligero. Creo que a tu derecho tienes un Garry. Han vuelto a salir. Han vuelto a salir de ahí, Ser. Hay solo tres en el... No respondo. Ser, han salido de ahí otra vez. Sigue ahí en Garry. Vale, vale. Creo que está... No, es el nuevo. No se lo está allá. En la carretera, tú. En la carretera que está al lado del OPI, vienen... O sea, no vienen hacia el OPI, pero podéis tener ahí... Tiro limpio. Claro, está en el punto. No me jodas. Ya, por eso, por eso. Qué cabrón, tío. Joder. Ahí están. Joder, con las ratas. El OPI rojo y no sé por qué. No sé por qué. Ya está, ya está, ya está. Muerto, muerto. Estaba aquí. Ay, me disparan. Vale, salgo en el OPI, chicos. Por la izquierda, por la izquierda. No le veo. Ah, en el último segundo. Por aquí también vienen. Tira algo. Muerto. No hago tiros, granadas por encima. Voy a morir seguro por algo, tío. Mira, mira, ahí delante. Mira si lo sabía. Mira si lo sabía. Creo que me voy a poner la Thompson. Detrás, 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 detrás. Van a quitar el OPI, eh. ¡No! Lo he visto. Vale, estoy ya detrás. Voy a intentar llegar a él. El OPI jodido, seguramente. Creo que está campeado. Ya estoy ya. Van a quitar el OPI. ¡Ay! Y me mata un compañero. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Con el garris delante y me mata un compañero. A ver, vale. Ahora está el otro. Vale, también. Estamos jodidísimos, eh. A ver, sigue hacia mi cuerpo. Que vas a encontrar de espaldas un OPI. Veo gente, veo gente, veo gente. Eso es. Ahí, ahí. Eso es. Ahí ha habido unos cuantos. Tendrá todo de la izquierda, sí. Podemos montar otro, Gary. Quizás, si quieres. Y nos adelantamos un poco. Tendrá todo, macho. Acaba de disparar, eh. Hay dos, hay dos. Va otro. Por aquí, sí. Por allí quieres yo, Sacho. Estoy metido en el rival. Me disparan. Un tercero. Un tercero.